Una vez más, queda demostrado, antes que lo saque el noticiero, lo sacamos nosotros, que lo que dice el sistema informativo de la televisión cubana es mentira. Muy buenas noches de nuevo por aquí, porque yo no me podía quedar con la duda, señores. Yo no me podía quedar con la duda, honestamente, de todo esto que sacó Cuba Debate. Le voy a compartir esta pantalla para que usted vea de lo que vamos a hablar, porque las mentiras tienen patas cortas y aquí estamos nosotros listos para descubrir la realidad de lo que ellos dicen y, por supuesto, desmentirlos. Aquí vemos, esta es la página de Cuba Debate, la página oficial de esta cosa que ellos tienen. Y bueno, ellos publicaron hoy el video que hace unos minutos sacamos nosotros también por aquí, donde mintieron vilmente, mintieron y voy a demostrarles por qué mintieron. Y vamos a desmentir este espacio, señores. Yo le pediría de verdad que se lo mande a todo el que usted conoce en Cuba. Lo voy a tratar de hacer para que todos vean las mentiras y manipulaciones de Cuba Debate. Cuba Debate estuvo poniendo, déjame quitar esto un momento, porque yo quiero ponerte la foto que ellos estuvieron publicando en su video, donde, según ellos, según ellos, eran acciones llevadas a cabo por órdenes de Yamila. Vamos, blanco y en botella, leche. Según ellos, Yamila, la hija de Maceo, ordenó hacer acciones dentro de Cuba y esta es la imagen que ellos publican, una imagen que también nosotros pusimos por aquí en nuestro espacio. Voy para allá. Vamos aquí. Ni nada. Ahí pusieron la bendición, ¿verdad? Ellos dicen que esas son las bendiciones de la Iglesia Real de Maceo. Actualicen el internet porque se ve bien. Ahí vemos estas imágenes. Ellos las ponen en el pequeño videíto que subieron. Miren ustedes ahí. Si usted lo bendice a la casa, el salmo que te va a llegar atrás. Usted vio esa parte. Vamos a hacer como hacen en el noticiero. Vamos a hacer como hacen en el noticiero. Mira, bebé. Aquí, bebé. Sabe bien ni nada. Ellos dicen que esa es la bendición, ¿verdad? Ellos dicen que esa es la bendición. Oh, misterio divino, señores. Qué pena que Boris Sancho tiene las imágenes originales. Estas imágenes son del año 2019. Oh, espérate, ¿cómo fue que Boris dijo? No, espérate, Boris, ¿cómo tú vas a decir esto? Sí, sí, sí. Estas son imágenes del año 2019 en un atentado que hicieron miembros del comunismo, de la seguridad del Estado, ¿verdad? Pues yo soy hijo de quien soy todos los días de este mundo. Y aquí tenemos las imágenes. Ahora sí vienen los chidos. El 10 de junio del 2019. Juan Michel López Mora, miembro del Partido Autónomo Pinero, denunció el atentado a la sede del Partido Autónomo Pinero. Oh, qué pena. ¿Y se acuerdan qué imágenes acabamos de ver en el video? Oh, mira, qué casualidad. Son las mismas. Oh, 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 Charito. Oye, la gente del noticiero, por favor, sean más originales. No agarren, no agarren las imágenes de las cosas que ustedes hacen mal. Qué pena, qué pena, amiguitos del noticiero. Ahí vimos la denuncia que hizo él. Y además vemos el 10 de junio también del año 2019 la denuncia que hace la misma persona. Dice Juan Michel López Mora, dice atentado a la sede del Partido Autónomo Pinero. Hoy día 10 de junio del año 2019, aproximadamente a las 2 y 50 de la madrugada, lanzaron aguas albañales y eses fecales en la sede y casa del presidente del Partido Autónomo Pinero. Esto nuevamente ha sido la misma práctica que utiliza la seguridad del Estado para amilanar a opositores a la dictadura castristas. Denunciamos a la opinión pública internacional este tipo de actos. Reafirmamos nuestra posición política y contestataria a la dictadura y los hacemos responsables de cuantos actos puedan suscitarse en lo adelante. Oh, misterio divino. Miren, Boris está poniendo las mismas imágenes que utilizó Cuba Debate hoy en este asqueroso momentito que pusieron de cuatro minutos, un video que utilizaron. Bueno, miren, gente de Cuba Debate, analícese, háganse una asamblea de esa de la que ustedes hacen, porque estas imágenes que están aquí son las imágenes originales que les voy a mostrar, porque yo no voy a hablarte para que no digan que nosotros manipulamos. Te voy a mostrar las publicaciones originales en Facebook. Facebook, miren, Juan Michel López Mora dijo esto, lo mismo que les mandamos a ustedes. Aquí está la denuncia, aquí está la denuncia y vemos los comentarios para que no digan que esto es manipulado por nadie. Ahí vemos hace un año, hace un año se comentó. Esta es la evidencia, esto es Facebook ahora mismo. Esto es Facebook. Cuba Decide, Cuba Debate, perdón, Cuba Debate. Por favor, miren a ver lo que ustedes hacen, porque están quedando muy mal, están quedando muy mal. Aquí vemos atentado a la sede del Partido Autónomo Pinero 2019. Aquí ve, esto no está editado, esto no está nada de nada. Esto es el original que se publicó hace un año y vemos la respuesta, los comentarios. Todo fue en el año 2019. Entonces es una manera, es una manera de darnos cuenta de que Cuba Debate miente, miente descaradamente cuando publica este tipo de cosas. Aquí lo dice. Ellos dicen que esa es la bendición. Esa es la bendición que lanza la Iglesia Real de Maceo. Cuando, señores, honestamente, esta es la bendición que lanzan ellos, ellos también hacen un poquito de bendiciones. Mira qué bien que la seguridad del Estado está utilizando esta técnica desde el año 2019 y tanto que critican a la Iglesia Real de Maceo. Ahí estás viendo cómo funciona, cómo funciona realmente la dictadura, la dictadura que se pone y se vende como que hay que buenos son, que pobrecitos las víctimas. Ellos son los verdaderos terroristas. Si tú estás viendo esto y no eres cubano, dime algo. No pones en duda todas las mentiras que nos han dicho hasta el día de hoy. Yo ahora mismo estoy dudando de todo lo que han puesto en el noticiero. Yo estoy dudando de absolutamente todo porque ellos fabrican la noticia. Nosotros no. Nosotros la damos. Nosotros decimos lo que pasa. Voy a recibir a directamente desde los cuarteles generales de la CIA a la hija de Maceo. Ay, no puedo contigo, no puedo contigo. Ay, me he reído muchísimo porque no son ni originales, chico, no son ni originales. Tú sabes lo que es decir que la bendición esa fue en 2019. Ya eso ni existe. Ay, Dios mío. No, ellos dicen que eso fue ahora. Eso fue acción de la Iglesia Real de Maceo. Pero es que la Iglesia Real de Maceo no hace este tipo de cosas en ese tipo de lugares. Ese es el partido autónomo pinero. Entonces, honestamente, honestamente, yo no entiendo. Se están quedando sin recursos. Y qué bueno que podemos salir aquí nosotros y decir, oye, no inventen más. Déjale de cuento. No, pero tú sabes que es lo que sí me encojona. Te voy a decir que es lo que sí me encojona. Que me hayan tapado mi cartel de mi puló. Y no viste que lo pusieron borroso. Que me hayan tapado mi cartel. ¿Por qué me tapaste el cartel? No. Dice una mentira, pero no me dabes. No me dabes. La contrainteligencia es la contrainteligencia, chaval. Hace cinco minutos nos mandaron esto directamente desde Cuba. Y ahí está ya censurado porque no queremos que ellos sepan quién nos manda la información. Dice, hola, yo no sé cómo se pueden hacer bien las capturas de pantalla. En el acto de repudio a Iliana vi una señora de mi barrio que es profesora de la Escuela de Deportes de la Villa Panamericana. Seguro estaba allí con sus alumnos. Nos mandan las imágenes y nos dice es la del abrigo azul. No sé si es esta, esta o esta, pero ahí estamos viendo. La que está de espalda, la que está de espalda, esa es la profesora. Mira, mis moderadoras son muy perras. Ellas son perras. Perra es poco como son mis moderadoras. Entonces ellas y ellas fueron a Cuba Debate y le dejaron ahí en plena publicación el enlace a este video que estamos nosotros viendo. Gracias, gracias a mis moderadoras. No, 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 no. ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. ¿Se busca esta prima de Amila? Todo eso. Oye, lo mismo que estoy viendo. Tú sabes que tú y yo estamos conectados. Lo mismo, así mismo, con el mismo circulito y todo. Entonces aquí tenemos a estas personas que, según me dijeron, son miembros de la Escuela de Deportes de la Villa Panamericana. Esta es camarera de Villa Panamericana. Entonces yo tengo mi forma de averiguar también toda la gente que conozca a estas patriotas cubanas, como se hacen llamar, que nos manden la información y con muchísimo gusto vamos a saludarlas. Y como dicen, como decía el difunto Eduardo Dimas, el de la meteorología, les deseamos lo mejor. Mira, este es la, ¿te acuerdas del videíto, la foto? Mira. Mira las moticos. Este es el sitio donde salieron ellos en Cuba Debate diciendo que había sido el sitio donde habían tirado las cosas a la iglesia real de Maceo. Entonces ahí tenemos la evidencia de que es totalmente falso, de que mienten, de que manipulan la información y que honestamente ya no saben qué van a hacer para seguir diciéndole mentiras al pueblo cubano. Lo bueno es que allá mismo, no aquí, aquí uno le puede decir, mira, ¿para qué abran los ojos? Pero no es que a uno le esté diciendo, ellos mismos se están dando cuenta. Claro. Espérense. Hola, buenas noches. Yo quisiera saber por qué ustedes utilizan los videos de gente como yo que está en contra de la dictadura. ¿Qué pasa? Déjamelo ahí, déjamelo ahí, Pikachu, súbemelo. Pikachu, no sé qué haría sin ti. ¿Me podías responder? Buenas noches. A ver, hazme tu pregunta, ¿por qué? Y estoy preguntando a ti, ¿por qué están usando mis videos? ¿Vuélveme a preguntar? ¿Sabes qué? F***, b***h. ¿Vuelveme a subir? Pucho. Esta gente se cree realmente. Esta gente se cree realmente. ¿Cómo que es Boris Kancher? Ay, Boris, ¿cómo se me ponía? Pucho, b***h. Ahora sí, llévatelo. Llévatelo, si ya no he estado. Tienes que venir. Tienes que venir aquí. Boris, ¿por qué tú no me pusiste a mí? Me sacaron. Con la doctora Chiringa. Boris, no se vale, no se vale. Tenías que habernos subido una de las dos. Eso es imposible. ¿Qué le pasa a ella? Vuelveme a repetir la pregunta. Me sacaron del string jar. Ya tú estás viendo. No tienen huevito de discutir. Este tipo de gente no está abierta al diálogo. No, pero se están nerviosas. Claro. ¿Qué? Es una aplicación que se llama Palsaco. Es decir, que tienen una especie de cuba libre, por supuesto, para esas personas que estén registradas en esa base de datos. Espera un momento. Ellos dicen ahí, ellos dicen que la aplicación Palsaco está diseñada para localizar y agredir personas. No, la aplicación Palsaco está diseñada para localizar a represores. Es decir, a esos que dan golpe, a esos que hacen mítin de repudio. Entonces, bueno, punto de maíz. Sí, estamos viendo directamente lo que están poniendo en Cuba, pero lo estamos mirando así, divirtiéndonos. Deberían pasar esas personas una buena jalea de palo. Bueno, esa parte la vimos. Y a pedra con la embajada. A pedra con la embajada. Y hablemos de esos cubos. Vamos a ver qué dice él. Yo quiero escuchar lo que dice él. En Estados Unidos se constituye nada que una parona y una cosa que... Encontrar a ti, a la mamá, a la abuelita, al perrito. No. Hay una base de datos, Palsaco se llama, para salir a buscar a personas en una Cuba libre. Cubanos que estén en Estados Unidos dispuestos a reclutarse, a venir a Cuba de cinco en cinco. Espérate, porque según este señor, Texas es cómplice de la CIA. Porque según ellos, el dinero se manda a través de Texas. Morí. Este señor es... Oye, es el primo Gina Cabrera. Varios países. Y a nosotros nos toca hoy estar informados, saber dónde está la verdad y defender lo nuestro, en definitiva. Regresarán muy pronto. Buenas noches. Una vez más, queda demostrado, antes que lo saque el noticiero, lo sacamos nosotros, que lo que dice el sistema informativo de la televisión cubana es mentira. ¿Lo escuchaste? ¡Mentira! Y si tienes duda, busca la emisión del noticiero y compáralo con lo que te dijimos. ¿Por qué somos así? Trabajamos desde Cuba. Sí, sí, yo estoy aquí, pero tenemos gente en Cuba. Y demostrado está que vamos a siempre tratar de decirte la verdad sobre todas las cosas. Y si tenemos alguna información errónea, la vamos a verificar. ¿Contra qué verificar? Y si nos equivocamos, te lo vamos a decir. Porque a nosotros no nos paga nadie. Queremos una Cuba libre. Nos vemos, Dios mediante, cuando salga otra noticia. Hoy nos divertimos. Mira tú qué bonito. Nos reímos y nos burlamos de Cuba Debate. Suscríbete, activa las notificaciones. Suscríbete al canal de Yamila, la hija de Maceo. Nosotros no tenemos aquí concurso a ver quién es el que más gente tiene. Pero sí tenemos que tener muchas para llevarle la verdad de lo que pasa en Cuba. Gracias.